Bien, vamos a arrancar el día de hoy a trabajar con un curso que es primordial en la metafísica porque es prácticamente el inicio de la metafísica, se da de este modo, es lo que conocemos como metafísica cristiana, que es el estudio superior, el estudio de la interpretación metafísica de todo lo que se nos explicó durante esto que se llamó el cristianismo. Así que fue obviamente una dispensación para que las personas pudieran crecer, evolucionar y para que pudiéramos avanzar. Bueno, el día de hoy vamos a recapitular en esto porque es muy importante saber que para dominar la metafísica se necesitó haber pasado por los escalones previos. Sabemos cuáles son los escalones previos, no hay necesidad de nombrarlos, pero todas aquellas escuelas de instrucción que existieron previas al tiempo donde se brinda esta nueva enseñanza son parte de ese escalón evolutivo y el día de hoy nosotros podemos acceder a la metafísica porque seguramente ya practicamos y dentro de nosotros esas artes, esas filosofías, esos modos de pensamiento, esas religiones y el día de hoy se nos posibilita estudiar metafísica. Pero no podemos perder de vista lo que aprendimos allí. Eso es lo más valioso del mundo porque es lo que nos permitió acceder a este nuevo aprendizaje que estamos recibiendo el día de hoy. Es tanto así que si no sabemos, si no valoramos los aprendizajes que hemos tenido previamente se nos quitan y se regresa casi casi el cassette y las personas vuelven a estar en esos escalones para aprender. El escalón evolutivo va marcado por lo que llama nuestra atención, por ejemplo a nosotros nos gusta metafísica eso quiere decir que estamos listos para atender metafísica pero hay gente por ejemplo que otras filosofías, otras religiones, bueno que la metafísica no es una religión pero les aburre, como que dicen siempre lo mismo, no lo entiendo, no comprendo y la metafísica es para ellos, o sea, se sienten bien y todo esto. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? como que no les entiendo esto de la metafísica y hay para todos. Pero este escalón en el cual nosotros estamos se va estudiando y hemos llegado a él gradualmente no ha sido de un día para otro ni se ha ocasionado por producto del azar ha sido que nosotros hemos estudiado y hemos avanzado en esos aprendizajes por eso hay unos que ya tenemos muy grabados dentro de nosotros. y bueno, todo esto que voy a trabajar a lo largo de este curso, que es un curso extenso está basado en metafísica cristiana, que es una obra de Rubén Sedeño que trae toda esta explicación metafísica y que es prácticamente de lo que se han encargado nuestros maestros nuestros maestros de esta metafísica, Emmet Fox, Connie Méndez empezaron con el estudio de la metafísica cristiana, no hay de otra y que es metafísica cristiana, bueno, el estudio de toda esta dispensación que se llamó el cristianismo y que bueno, prácticamente cualquiera que haya participado de sus fórmulas, sea anglicano, católico, cristiano, todos son cristianos prácticamente ¿por qué? porque creen en las enseñanzas de esta dispensación que se brindó que ya vamos a estudiar y ver cómo se compone. ¿todo bien hasta aquí? vale, cualquier aprehensión que tengan y todo eso pueden soltarla y se van a sentir mucho mejor con una vertebral recto también va a hacer que ustedes estén más concentrados con esta actividad. Vamos a ver por qué vamos a estudiar prácticamente esto que es está basado en un libro que tiene 79 libros o sea la biblia, biblia quiere decir el libro, biblos ok, entonces vamos a ver qué comprende esta metafísica cristiana, vamos a leer todos juntos metafísica cristiana es la enseñanza espiritual que se usó a la interpretación oculta o simbólica de algunos de los elementos componentes del cristianismo como lo son algunos de sus rituales la biblia, la vida e instrucción de Jesús y ciertos santos bien entonces vamos a profundizar en esos aspectos del cristianismo pero con un simbolismo metafísico que ustedes saben que todo tiene lecturas y prácticamente dos niveles de lecturas el literal y el metafísico, así es siempre con todo lo que te ocurre, con todo lo que sucede en tu vida debemos de saber que siempre hay dos lecturas y usualmente la espiritual o la metafísica es la positiva porque si la gente se dedicara a leer literal cualquier aspecto se aburre, se muere del aburrimiento y todo eso ¿por qué? porque tenemos que ir más allá de lo que dicen los textos tenemos que ir más allá de nosotros y bueno este es el libro sagrado más importante que se trabajó durante el cristianismo tal cual como su nombre lo indica ya se los dije, es el libro y ese libro, quizá ustedes ya lo saben, más vendido es el best seller más grande alrededor del mundo es la obra que más personas han tenido en sus manos ejemplares y ejemplares, páginas prácticamente cualquier persona en el mundo occidental puede acceder a una biblia si no es que tiene una cerca el asunto es que hay que recomprender los significados en este nuevo tiempo a través del simbolismo metafísico, metafórico que tiene la biblia porque allí es donde empieza a devolverse su valor para nosotros en este tiempo entonces estamos bien hasta aquí están de acuerdo que es el best seller mundial de todos los idiomas más impreso en más idiomas más leído, más todo, todo absolutamente por supuesto, es una obra maravillosa la biblia, vamos a ver es el libro salgado de los cristianos aunque el antiguo testamento o lograr lo comparten con los libros está escrito en símbolos compuesto con enseñanzas y narraciones de Israel y con la vida y enseñanzas del maestro Jesús y sus apóstoles que se puede interpretar literalmente o metafísicamente esto es importantísimo hay que aprender a interpretar estos textos sucede algo muy interesante y es que la biblia no fue escrita por cualquier cuatito por allí que iba pasando y se le ocurrió o sea como vemos impresos en piedras y cosas así que grababan no, no, no la gente que se dedicaba a escribir la biblia era gente estudiada que tenía un maestro los apóstoles profetas gente que conocía el simbolismo metafórico y el trabajo mental superior gente que de verdad le giraba ¿cuál es el asunto de la biblia? que está escrito en un lenguaje siempre alegórico, metafórico y hay una técnica para estudiarla que se llama la técnica Pesher y que es una técnica de nombre hebreo que es para estudiar los simbolismos metafísicos que tiene la biblia el asunto y vamos a basarnos vamos a avanzar en este curso con puros simbolismos entonces es bien importante ir como a la mano con los cursos que ya hemos tomado porque esto les va a caer el 20 muy bien ¿cuál es el asunto con estos grandes sabios de la antigüedad que legaron la biblia? que les giraba la ardilla muy tremendo que pensaban y tenían una mente siempre conectada con su mente superior de tal forma que no podían expresar simplemente o sea ellos no se dedicaron no eran cuentistas era gente que se dedicaba a poner por medio de historias alegorías llamemos de narraciones cosas que están ocurriendo en nuestra mente y en nuestra mente superior y en nuestra mente inferior todo el tiempo es un proceso que se va a dar en el ser humano entonces esto fue grabado por medio de historias ¿por qué? porque cualquier ser humano sea niño, mediano, adulto de cualquier etnia de cualquier clase social un cuento te lo va a entender una narración la va a percibir y se va a ir directo al subconsciente estos grandes sabios magos conocían esa técnica desde hace mucho tiempo y saben que dijeron sabes que vamos a dejar ese mensaje en la botella a ver hasta cuantas generaciones después alguien lo cacha con el verdadero simbolismo que nosotros le decidimos meter a esta ciencia cristiana porque cristianismo en si quiere decir ciencia pero ya lo vamos a ir profundizando más allá entonces estos grandes maestros bueno, les llegó el tiempo de que alguien les estudiara y que alguien les comprendiera esto comenzó en los años 30, 40 con el doctor Emmet Fox que es el personaje místico el padre de la metafísica moderna pero el místico más importante de nuestros tiempos que se dedicó a darle una nueva significación al mensaje de la Biblia de Jesús y corregir todo ese camino que muchas veces pues no había entendido mucha gente de qué se trataba en la práctica ¿vamos bien hasta acá? entonces vamos a trabajar mucho con esta técnica Pecher esto es acumulativo o sea que no me voy a regresar muchas veces a ver cosas que ya vimos porque asumo que van a estar estudiando van a estar peinando su libro por lo menos darle una revisada a su material de estudio ¿para qué? para que vayamos al corriente porque cada una de las cosas se va a ir poniendo hasta el tope que vamos a ver al final vamos a ver qué es la técnica Pecher es el nombre que se le da a grego a la interpretación metafísica de la Biblia donde cada persona, situación y lugar es simbólica y conociéndola se puede producir una enseñanza más profunda y literal simplemente hay que conocer qué simboliza cada cosa para ir haciendo conexiones y esto lo hizo de maravilla Emmet Fox Connie Mendes no se diga sin lugar a dudas nos explica pero el objetivo de este trabajo es que nosotros nos podamos a poner a trabajar ahora sí agarrar el machote de la Biblia y empezar a entender esos significados ¿vamos bien? ese es un trabajo que se llama Mística que es hay una distinción hay personas que son místicas y hay personas que son científicas las místicas entienden a Dios por medio del corazón y las científicas entienden a Dios por medio del pensamiento de la ciencia de la intelectualidad pues ¿vamos bien? entonces si se quiere leer la Biblia la Biblia literal como muchas veces nos la enseñaron eso es letra muerta no le trae beneficios a nadie lo único que produce es que se nos grave en el subconsciente aquella enseñanza y que la tengamos bien prendida y prácticamente toda la humanidad tiene bien prendida en su subconsciente las enseñanzas de la Biblia así si no se acuerda completo de la parábola más o menos por allí la cacha pero todo el mundo nosotros tenemos guardado eso y ese es el gran trabajo este libro es el que hizo y el que conquistó y el que va a traer conquistas de nuestra vida y el que trajo la conquista del cristianismo al mundo es el mejor arma la mejor arma que pudieron tener los cristianos un libro imagínense ¿por qué? porque allí está grabado toda esta información una pregunta por allá ¿verdad? no más ¿por qué cualquier libro que le ha hecho que se ha entendido o fue lo del antiguo? todo lo que compré de la Biblia el antiguo y el nuevo testamento ¿por qué? porque les va a parecer curioso pero es así cualquier historia que haya sido poder haya podido ser contada por el ser humano procede de la Biblia llámenle la guerra de las galaxias el señor de los anillos Narnia los Simpsons cualquier historia que ustedes se puedan imaginar la novela que vemos a las 7 bueno cuando no estamos acá en la clase es producto original de la Biblia allí está metido si tú quieres de verdad ver lo que está en la psique humana métete a la Biblia entonces de allí parten todas las demás historias es por eso que ya después la literatura nos estudia esto que se llama la metáfora que es el modo simbólico de hacer entender como el hombre estaba viviendo por ejemplo había una crisis en esa persona y al mismo tiempo estaba lloviendo afuera que es como es arriba es abajo principio de correspondencia y así son todas las películas una película que no tenga metáfora es una película que no tiene congruencia si entonces vamos a entender mucho de la psique humana a través del estudio de la Biblia que es el tratado psicológico metafísico más importante que ha existido a nuestros tiempos entonces quizás puedan verlo en algunos textos más que lean y vean reflejadas ciertas cosas pero el original recuérdense que siempre fue la Biblia y la técnica Pecher procede de este trabajo vamos entonces ¿cómo comienza la Biblia? con el Génesis Génesis quiere decir principio esto acuérdense muy bien ya empezamos con los simbolismos Génesis y abrir la Biblia en el Génesis quiere decir el principio ¿el principio de qué? de cómo somos cómo creamos nosotros las cosas ¿quién es Dios? ¿cuál es el nombre de Dios? el Dios soy entonces cuando se habla de Dios estamos hablando de nuestro proceso de creación de nuestros pasos para manifestar una demostración en nuestra vida de el proceso que estamos siguiendo para conseguir y para alcanzar una idea una meta un proyecto entonces el Génesis es el método en cómo el hombre manifiesta cosas en el mundo y es como son creadas todas las cosas en el mundo o sea nos habla de un Dios que es lo que ocurrió con cada una de sus partes y vamos un poquito a adentrarnos en esto dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra para empezar en el original de la Biblia a Dios como creador se le pone siempre como Elohim puede decir los Elohim o Elohim Elohim son los seres creadores son siete seres vamos a ver siete seres que trajeron a la tierra las cualidades de los siete rayos es el proceso que la lámina de la presencia se dibuja en la frente es la mente del ser humano con una corona de siete rayos que es donde comienza nuestra creación en la mente entonces la creadora de todo es nuestra mente y para que todo tenga sentido es conveniente que tenga los siete rayos los siete aspectos vamos Dios creó los cielos los cielos es el simbolismo de qué del universo inmanifiesto qué quiere decir esto lo que aún no se ha manifestado lo que aún ha de ser lo que ha de venir entonces cuando tú piensas en algo en un proyecto en una idea en algo que quieres manifestar es algo que ha de venir es el cielo es un tesoro de los cielos que tienes allí que tienes que replicar y manifestar aquí en la tierra porque tierra quiere decir universo manifiesto o creado lo conocido entonces cielo qué quiere decir lo inmanifiesto y la tierra lo que ya se manifestó una manifestación una manifestación que ya tenemos en nosotros vamos bien hasta acá dice después la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre las paz de las aguas luz lo contrario a la luz o lo que es desigual a luz es tinieblas caos desorden cualquier cosa que busque desorden que haya desorden en nuestra vida que haya caos en nuestra vida eso es falta de luz es así de sencillito y qué es lo primero que hizo el dios qué es lo que hace el dios hoy se para y dice esto está ordenado en esto te puedes fundamentar y esto es desorden alejemoslo no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie fuera de este universo que estoy manifestando de esto que decido realizar esto es cuando se viene esta división y dentro de ese reino quedan pues la creación los seres de luz y fuera de ese reino quedan los asuras o demonios que son estos entes pues es el caos es la negatividad esos seres buscan meterse al universo de la luz y está bien que se queden pero si se ordenan si no puede ordenarse un pensamiento una idea en nuestra vida y todo eso tenemos que sacarla fuera de nuestro mundo vamos bien hasta acá entonces el decreto fue este vamos a hacerlo hágase la luz y la luz se hizo qué es lo que sucede con este aspecto que dios creó por medio de la palabra el decreto es el creador lo que tú ores lo que tú decretes lo estás creando en tu vida entonces que siempre hagamos oraciones afirmativas de bien porque si hacemos oraciones negativas confusas dispersas etéricas eso nunca se va a manifestar ¿por qué? porque no estamos creando y la creación tiene que ser dirigida ¿qué es lo que dijo dios? hágase la luz nosotros así también tenemos que hacerlo en nuestra vida y bueno a partir de eso vamos a verlo como en un diagrama en un diagrama más intenso primero ocurrió el primer punto de luz la manifestación que es cuando de lo inmanifiesto dios decide auto reconocerse como un ser como un punto de luz cuando viene la conciencia es lo que pasa en nuestra mente se hace una célula una neurona en nuestro cerebro que se ilumina y se hace la luz ¿verdad? y esto es el Mahabindu que estudian los hinduistas y quiere decir el primer punto de luz cósmica el átomo primordial y la ciencia recientemente dice una singularidad dice que el universo estaba en ese vacío en esa noche grandísima y de repente ocurrió una singularidad ¿qué es una singularidad? algo que nunca antes había ocurrido algo singular la ciencia estudia a dios como una singularidad después de esa manifestación viene el primer rayo que es un rayo diamantino con el auto reconocimiento aquí es dios precisamente cuando dice yo soy cuando es cuando un ser humano dice ¿sabes qué? a ver aquí estoy ¿qué puedo hacer? ¿qué deseo manifestar? hágase la luz y sueltas el rayo de luz y sueltas un decreto hacia alguna situación bien dirigida y específica y este primer rayo se llama protógonos ¿cómo se llama? protógonos y que es el primer rayo de luz diamantina ¿qué es una luz diamantina? una luz de diamante que contiene dentro de sí los siete rayos y cualquier vibración lumínica que pueda existir en el cosmos ¿vamos bien? y después este rayo de luz produce a su vez una vibración de sonido por eso se dice que dios es luz y sonido ¿vamos? y este primer sonido es el que se desprende de todos los sonidos es el yo es del cual se desprenden todos los sonidos o sea es el sonido inicial dentro de cual todos los otros sonidos están metidos el claxon del coche el llorar del niño nuestra voz la música todas las frecuencias vibratorias que pueden existir se encuentran metidas dentro de ese decreto dentro de ese sonido original ¿vamos bien? y el decreto es yo soy el que yo soy decir yo soy el que yo soy es como decir hágase la luz es como lo que vimos en esta lámina anterior manifestar esa luz este primer decreto se expandió e hizo que se expandiera todo el universo tanto así que el universo se sigue expandiendo nosotros seguimos en un universo que se sigue expandiendo estamos como por aquí nosotros pero ese universo se va a seguir y seguir expandiendo porque el poder de nuestro decreto es infinito o sea genera causas infinitas es lo que nosotros en este mundo tangible de tercera dimensión nos cuesta trabajo ver pero con un decreto estamos creando infinitamente cuando dices que un decreto es causa la manera causa es infinita si hace 10 años una persona decretó algo pues ya está por allá ¿cómo se hace para reventir ese decreto? ¿cómo lo mata hasta 10 años allá adelante? por supuesto que buena pregunta porque hay un principio que es el principio de generación esto quiere decir que todo lo que se generó en algún momento se vive regenerando y multiplicando per sécula secular o sea un decreto hasta que uno no lo ataja sigue activándose en la vida entonces uno cuando se hace consciente dice ¿sabes qué? yo alguna vez declaré esto o cometí algún error o oí a alguien decir esto lo cancelo no importa qué tan avanzado vaya y todo esto porque el tiempo de Dios solo es uno o sea es la eternidad y en el momento en que tú te haces consciente ingresas ese punto del cosmos le ingresas un punto de luz que nunca más se va a volver a apagar o sea ya un territorio ganado por la conciencia por la luz no puede ser debatido por la oscuridad vamos o sea donde ya pusimos orden una vez ya no puede haber desorden si te sanaste una vez una apariencia de enfermedad esa apariencia no te va a volver a tocar nunca más si lo hiciste conscientemente cualquier aspecto que ya hayas resuelto en tu vida ya nunca más lo tendrás que vivir por eso es que la gente ya no muere de las mismas causas que hace 100 años porque porque la humanidad va avanzando conforme pasa el tiempo y evoluciona entonces es como te puedes dar cuenta de un decreto que lanzaste y no ha sido atajado quien puede decirnos una idea cuando vives el efecto cuando ya viene a ti alguien por ahí vas por la calle y te recordó a tu madre o algo por el estilo eso es algo que tú lanzaste como un decreto puede ser hace 10 años hace un siglo hace más tiempo en el momento en que uno se da cuenta se da cuenta de lo que hizo tú quieres saber que hiciste en tus vidas pasadas de lo que te está ocurriendo ahorita entonces uno puede atajarlo ahí cancelarlo y decirle le quito poder lo borro por supuesto Dios solamente trabaja en el eterno presente en el momento que tú te haces consciente de alguna cosa haces ganarle a Dios es como si estuviéramos en un partido de fútbol cada vez que tú te haces consciente de algo que atajar le metes un gol en el equipo de Dios mientras uno no se dé cuenta de las cosas uno sigue cometiendo errores y nada obviamente lo que quiere Dios que somos nosotros mismos es ganar a través de nosotros vamos ¿cómo es ese punto en el que tú sabes que a lo mejor no te acuerdas que fue lo que me sentaste exactamente no importa si no te acuerdas cómo fue en qué momento y todo eso ¿hay algún punto o algún de que no puede renunciar a todo lo que nos pasamos? no, no, no tú eres lo que eres gracias a todo lo que has vivido si renunciáramos a nuestro pasado sea tanto bueno como malo porque desde lo que estamos hablando regresaríamos a ser piedras y la verdad nos costó como billones de años llegar a una conciencia de individualización el asunto es que digamos somos como una obra ¿verdad? somos como un mineral una piedrota pero ¿qué es lo que llega? llega un artista y empieza a cincelar y hacer una obra perfecta sacando de esa piedra lo que no le permite expresar belleza ¿vamos? entonces todo eso que hemos sacado de nuestra vida es lo que hemos hecho a punta de decretos o sea porque ese es uno de los fundamentos que creen las personas que por ejemplo se hacen daño a sí mismos y se suicidan llama Violeta con eso ¿qué es lo que creen? que ya se acabó esa vida y ya se acabó el asunto y la verdad es que ellos siguen siendo la misma persona y van a seguir siendo producto de sus causas y efectos así se vayan se queden estén en China y todo esto entonces lo mejor es afrontar una situación en el momento cuando te das cuenta si no te has dado cuenta bueno no tienes por qué afrontarla pero si ya te diste cuenta hay que afrontarla y podemos hacerlo decretando tal cual Dios lo hizo vamos a hacerlo todos juntos en el nombre de Dios yo decreto hágase la luz sobre esa situación específica y la luz se hizo el decreto al decreto de Dios le procede la creación la manifestación del viento de algo ya tangible en nuestro mundo si por allá si nos vamos a contar de algo que no importa ¿qué es lo que nos estamos en el estado de la muerte de Dios? ¿qué es lo que se pone un gola que por el Dios ¿qué es lo que se pone un gola que no existe? mira más bien es dejarse dejarse vencer es así como darse por vencido el asunto es trabajar todo el tiempo haciendo luz con uno mismo con todo si ya tienes luz que se yo financiera porque eso es luz ¿verdad? el dinero le dicen luz a la salud es luz entonces cada vez que uno decreta la luz eso se tiene que manifestar sí o sí obviamente la fuerza que uno tenga metido dentro de esa creación de acuerdo a su conciencia a su capacidad a su movimiento y todo eso va a hacer que la cosa cambie pero un como decimos un territorio ganado por Dios no puedes dar vuelta atrás Dios no tiene retrocesos es pura expansión es pura evolución sí por ejemplo en este decreto en particular en el nombre de Dios yo decreto hágase la luz en tu salud exactamente que esto es bien interesante estamos nosotros trabajando con el yo soy el yo soy es la enseñanza más importante que se le ha dado a la humanidad en los últimos tiempos desde 1930 para acá unos 70 años el asunto es que todo esto tiene que ver con llevar la presencia de Dios la luz que Dios es luz a una cuestión vamos entonces por supuesto que esto nos va a funcionar muy bien porque si ustedes se ponen a analizar un poquito el detalle el decir Dios el nombre de Dios es decir yo soy ¿verdad? el decir luz es decir Dios y el decir Dios es decir yo soy lo que estamos haciendo es que estamos trabajando nuestra mente a distintos niveles y eso lo necesita nuestra mente obviamente todos parten del mantra original que es yo soy lo que yo soy y este decreto en sí es yo soy lo que yo soy pero entonces aquí vienen las variaciones que nosotros nos podamos inventar somos hijos de esa fuente entonces podemos decir hágase la luz en mi salud yo soy salud vamos entonces uno puede hacer un sinnúmero de creaciones pero este decreto es tan poderoso el letter be the light o hágase la luz manifestándose o el yo soy que tiene tanto poder podemos utilizarlo y nos va a traer grandes beneficios pero con esta conciencia de que estamos llevando la presencia de Dios a esa cuestión vamos entonces podemos hacer como creadores a imagen conforme a semejanza de Dios eso es en lo que nos parecemos a Dios y podemos hacer el decreto sustituyendo luz por cualquier cualidad que sea el nombre de Dios porque todas esas cualidades son Dios en una expresión en un aspecto ¿vamos bien? entonces vamos a hacer estos decretos hágase la luz hágase la inteligencia hágase el amor hágase el dinero así tenemos que hacerlo como el decreto original de la creación hágase la luz hágase el dinero aquí hágase la salud hágase la fuerza hágase la buena voluntad hágase el amor tiene un impacto y una fuerza que nosotros por la narrativa que ya hemos explicado que tenemos de vidas de siglos de millones de años viviendo este decreto se ha conjuntado en nuestro subconsciente de una manera muy poderosa entonces podemos activarlo y traer grandes resultados a nuestra experiencia que de eso se trata insistir 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 hasta que eso se logre ¿vamos? entonces usted dice que separó Dios la luz de las tinieblas esto sucede por el anillo de Dios el anillo de luz no pasa que es un campo de protección que es lo que se llama el campo electromagnético el campo de protección campo de fuerza que tiene cada individuo el universo el cosmos nuestra tierra tiene un campo un anillo de luz no pasa que impide que los asteroides vengan y se metan a la tierra que impide que el sol entre en el campo de acción de otro sol es una sabiduría inmensa que protege a cada uno de los cuerpos ámbitos y nosotros estamos protegidos por ese anillo no pasa y esto divide las tinieblas de la luz y sucede algo que Dios tuvo su manifestación a lo largo de siete días ¿verdad? y ese es el proceso creativo del ser humano ustedes quieren manifestar algo es el génesis el principio y tienen que declarar hágase la luz ¿qué quieres que haga una empresa un proyecto y todo eso? hágase la luz ¿quieres sanarte? hágase la luz ¿quieres hacer algo lindo que prospere y todo esto? hágase la luz en un proceso que va seguido por siete pasos que son los siete pasos de la precipitación los siete pasos para manifestar algo ¿vamos bien hasta acá? lo que sucede es que el séptimo día fue santificado ¿esto qué quiere decir? que el número siete es el número de la evolución natural de las cosas siete días de la semana y luego vuelve a comenzar la semana cada que cumple siete años el hombre vuelve a regenerarse dentro de él las células de su cuerpo de su mente de su ser cada siete ciclos se va ocurriendo una nueva experiencia y vamos evolucionando esto los judíos le llaman el sabat ¿verdad? que es el día sábado y es el día que ellos consagran al descanso es el día es el día en que Dios descansó y es el día que los judíos toman como referencia para el descanso que un si Dios se tomó un descanso después de un ciclo nosotros tenemos que tener un descanso siempre si nos saturamos si nos llenamos con lo mismo todo el tiempo y hacemos todo el tiempo lo mismo y no damos un descanso entonces no estamos cumpliendo con el ciclo y va a venir un proceso que a nadie le gusta de que la vida te obliga a descansar la vida te siente y te pone en un lugar a que ya si tú no lo haces por conciencia la vida te pone a hacer esto lo que ocurrió con el cristianismo es que este día de descanso el día que se santificó fue el domingo ¿por qué? porque el domingo proviene de dominus que quiere decir día del señor porque por la conciliación de que Jesús resucitó un día domingo ¿vamos? entonces todo tiene que ver con el aspecto pero el día original de descanso que era considerado por los judíos era el sábado que hay que obtener todos los otros ¿verdad? y aquí comienza lo bueno no sé a quien le guste ya la historia de Adán y Eva ¿verdad? chicas ¿quién le gustan más? bueno Adán y Eva ¿esto qué quiere decir? la verdad yo siempre se los he dicho que a mí me chocaba mucho Adán y Eva le decía pero esos canijos de verdad que le hicieron mal que nos llevaron a todos al asunto yo que tengo la culpa ¿no? pero no Adán y Eva es una alegoría del principio masculino y femenino que existe en toda manifestación que es la polaridad ¿vamos? entonces Adán y Eva varón y hembra positivo y negativo ellos habitaban en un lugar que se llamaba el paraíso terrenal que vamos a leer ¿qué es? vivir en la tierra como si fuera el cielo un estado de conciencia el paraíso terrenal es un estado de conciencia de paz interior de tranquilidad de llevar todo en orden en armonía cumpliendo con tu deber con las leyes con tus días de descanso con todo lo específico siendo feliz sin jalonearte a un polo a una situación ni nada de esto que fue lo que les ocurrió a Adán y Eva vamos a seguir viendo todo esto Dios le dio la capacidad al hombre de que señoree sobre las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra peces aves animales estos seres que quieren decir son nuestros pensamientos las aves son los pensamientos altos que vuelan los animales de tierra son los pensamientos terrenales la conciencia terrenal y los peces son la conciencia emocional que tenemos ¿vamos bien? entonces Adán es el arquetipo del ser humano creado por Dios en perfección es lo que la ciencia ahora nos estudia como el ADN ¿verdad? que están restableciendo viendo el código del ADN y todo eso eso es Adán el ADN del ser humano Eva es el alma de las cosas el cuerpo astral de deseos ¿ok? que el ser humano está compuesto por esos dos elementos forma tangible física y alma ¿ok? entonces el cuerpo de deseos es el que estimula al cuerpo físico ¿ok? nosotros debemos de saber que para que nosotros hayamos venido acá que vayamos a un concierto que nos divirtamos es que algo nos mueve nuestro emocional si no te movieras las emociones no estarías en donde te mueves ¿por qué? porque no existe conexión tuya con ese aspecto así de sencillo el asunto es que ese cuerpo de deseos es positivo si lo llevamos a ser a gozas constructivas positivas pero había una leyenda en esa creación que él tenía que se trataba de que el árbol del bien y del mal había todos un montonal de árboles allí todos los árboles que estaban allí eran lo que se llama el árbol de la vida pero había un árbol del cual no podían comer los frutos que era el árbol del bien y del mal el bien y del mal es el principio de polaridad el asunto es que tú no puedes comer ¿qué quiere decir comer? el símbolo de comer mentalizar por eso el maestro Jesús dice coman y beban todos de él ¿por qué? mentalicen y reflexionen acerca de esto es mentalizar es estar masticando una cuestión negativa entonces no se puede probar ese mundo del complejivo de la mente para que no suframos o sea probar de ese árbol frutos es casi casi estar mentalizando lo negativo estar dándole vueltas ¿por qué ocurrió eso? pero es que yo iba saliendo y me salí y luego ocurrió y me dijo y le dije es irse a los frutos de ese árbol es irse a rememorar y a morder algo que no tiene ningún sentido ¿vale? ¿por qué? porque todos los demás árboles son los árboles de la vida solamente había uno que no este árbol precisamente está ejemplificado porque nosotros somos el árbol mismo ¿ok? todo lo que hacemos nuestras raíces nuestro crecimiento y nuestros frutos son ese árbol el asunto es que tú no te puedes comer tus propios frutos ¿qué es esto? van a gloriarte de lo que has hecho en tu vida es que yo hice esto yo te di una familia y así me pagas o yo soy esto y así me tratan considerar que se ha hecho algo considerarse el fruto el árbol no es el fruto el árbol lo que tiene que hacer con sus frutos es renunciar a ellos renunciar a lo que se ha hecho a lo que se cree que se es y así se mantiene uno en el camino del medio del señor Gautama Buda si el árbol renuncia a sus frutos y los deja ahí se canaliza el suelo se crea más por supuesto más ramificaciones más seres más gente que puede ser pero si nosotros estamos como resaboreando o es como si un ser humano se comiera su vomitada ¿verdad? eso sería completamente ajeno a la naturaleza del ser humano pero eso es lo que hace el ser humano cuando regresa a estar pensando en problemas a estar pensando en lo que viví el día de hoy y cómo me fue y qué me hicieron y qué les dije y qué les devolví y todo eso imagínense ustedes es así de sencillo aunque hay gente que dice que hay orinoterapia ¿verdad? la verdad no la he probado escríbanme o si alguien la ha probado levante la mano o si no quiere luego me dice pero bueno el asunto es este que el ser humano naturalmente tiene que renunciar a sus frutos los hijos ¿qué es lo que pasa con los hijos? se van adiós si te va bien que te echen una llamadita pero si no tienes que renunciar a ellos cosas que ya hiciste en el pasado tienes que renunciar a eso tienes que trascender tienes que evolucionar porque el árbol sigue creciendo no se queda si los frutos no se echa a perder el árbol al contrario sigue creciendo y sigue dando mejores frutos y cada vez va evolucionando y va dándose algo más prósperto le ocurre justamente lo que ocurrió a estos chicos que se comieron y se la creyeron y entonces vino esto por una situación que se estudia muy bien ya yo creo que este fin de semana por estas fechas vamos a tener una actividad de Kábala Metafísica que tiene es un estudio completísimo muy interesante y todo que ya hemos realizado acá ustedes lo pueden buscar en internet ya lo tenemos acá en las sesiones pero el hombre que se come sus frutos se está comiendo un error o sea el fruto es buenísimo cuando lo sacas pero cuando lo ingieres es un error propio esto que quiere decir vamos a verlo más adelante es lo que lo que propuso la serpiente verdad la serpiente en el hinduismo es conocida como sesha y es equivalente a la tentación por eso siempre en todas las alegorías acuérdense que estos simbolismos son para toda la Biblia no nada más para este capítulo donde quiera que vean una serpiente incluso si hay un país que ven que encontrar un águila devorando una serpiente procede de la misma fuente ok todo es un sentido espiritual de una lectura de nuestra mente superior esto quiere decir la curiosidad que mueve nuestro deseo para juzgar decir o mover las cosas sabes que te ofrece por aquí la posibilidad una tentación de juzgar de mira esto va a estar padrísimo va a cambiar tu vida te va a revolucionar y todo esto créetela juzga critica ponte en una posición distinta a los demás y que es lo que pasa la gente cuando el cuerpo emocional es movido por ese tipo de situación cae en ese juego y viene pues una caída un error así de sencillo se puede salir del error obviamente pero el asunto es entender el producto de ese error porque si uno no aprende de ese error uno puede estar cayendo consistentemente una tras otra y no darse cuenta entonces este tipo de ideas este tipo de tentación no es que te va a venir una serpientita y te va a hablar y te va a dar una manzana no es que las cosas que más te mueven por ejemplo hay algo que se llama el talón de Aquiles que es la debilidad que tiene cada ser humano es así de sencilla si puede ser que se yo prestigio dinero creerse algo este ¿mander? prestigio familiar lo que sea este de la mano y todo esto creer que eres los frutos creerse los frutos mi título mi persona y todo esto y es que por allí te llega una idea de incrementar tu ego material físico tu conciencia terrenal porque es un pensamiento terrenal la que se arrastra hacer tesoros en la tierra pues ¿no? entonces hay personas que se identifican con ese tipo de situación porque fue el EVA el emocional o sea el cuerpo emocional el cuerpo de emociones el que se identificó con eso y le llevó a su compañero a dar que quiere decir la forma la materialidad del cuerpo físico a caer en ese error que es lo que sucede dice se identificaron con la maldad y se les comenzó a pegar lo negativo y entraron en la lucha de la vida se dice ¿verdad? desde ahora con tu sudor por tu pujanza y todo eso te ganarás la vida y todo eso cuando yo te lo daba todo ¿por qué? ¿qué quiere decir? bueno que es una idea de incrementar el mundo terreno pero el mundo terreno solamente se puede incrementar con cosas terrenas cuando en el paraíso natural que tenía cada ser humano ya espiritual en sí estaba todo dado de antemano todo lo que teníamos que hacer en esa vida en esa cuestión ya estaba de antemano dada pero uno por qué sé yo querer tener un impacto por verse rebasado por la vida por ser retado en su ego de cómo yo no lo voy a hacer si ya mi familia lo hizo mi prima ya hizo esto ya mi hermano ya hizo esto estarse comparando es lo que lleva después a probar de ese tipo de frutos de ramas ¿vale? y vamos a ver qué es el paraíso en todo el simbolismo espístico y metáforo estado de conciencia de bienaventuranza donde no tenemos contrariedades carencias ni preocupaciones y ellos fueron sacados de allí por haber probado ese fruto es así de sencillo es una ley del pensamiento esto que estamos hablando es que el pensamiento no puede sea tan fuerte y sea tan autoconsciente del paraíso de la paz que ya se tiene de lo que ya se tiene por derecho de conciencia que no haya nada que te saque de allí y esto lo dice M. Fox de una manera muy 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 contundente para el paraíso no haya atajos no haya atajos para llegar a ese estado de conciencia el paraíso se va ganando centímetro a centímetro guía tras guía clase tras clase estudio oración tras oración no haya atajos de que te digan ya aquí está soy Dios vente te voy a volver el rey de todo que domines todo eso porque ese tipo de proposiciones ocurren se los tengo que decir pero uno debe de darse cuenta le ocurrió a Jesús en una alegoría también pero un estado de conciencia muy interesante entonces nosotros debemos de saber todo eso y ser muy conscientes de nuestra vida incluso de nuestro error darnos cuenta que no volveríamos a cometer ese error nunca más de los jamás vamos bien entonces los querubines con una espada encendida que se revolvía fueron los que Dios mandó a guardar ese jardín del Edén para que no entrara una persona con un error de ese jardín para que no pudiera entrar nada más que perfección y este es el arcángel Miguel verdad es una figura que desde el principio debemos de saber que el arcángel Miguel es el brazo derecho de Dios es el corazón de Dios es la expresión de Dios en nuestro mundo en todo el cosmos vamos entonces para invocar al arcángel Miguel podemos hacer este decreto como si tuviéramos una espada en nuestra mano derecha y haciendo una cruz un signo de menos lo volvemos más lo sacamos cualquiera esta negatividad situación error carencia negatividad y todo esto vamos bien vamos a hacerlo todos juntos amado arcángel Miguel corte libera 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 esta situación que es el corta es cortar todo apego toda idea de ego todo lazo que podamos tener con esa cuestión que es un apego una aferración algo lo que queremos estar allí queremos lucir queremos que el fruto se nos dé y todo esto que estamos allí este apegados a ese resultado entonces cortamos y liberamos liberar es que esa energía se devuelva a la causa primera y se se pueda otra vez utilizar en positivo vamos bien hacia acá por eso es tan importante el arcángel Miguel y ahora vienen verdad Caín y Abel Caín que era vamos a leer agricultor apegado a la tierra lo que no es celestial o sea Caín era un agricultor agricultor que hace la pasa en la tierra trabajando entonces esto quiere decir un estado de conciencia terrenal verdad físico llamémosle sencillamente pues de creencia de lo físico darle cosas o prestigio a lo físico y Abel vamos a ver quién era Abel pastor aquel que guía enseña y ayuda un pastorcito verdad igual que David se acuerdan de eso uno de los principales reyes de la Biblia inició como pastorcito ¿qué quiere decir esto? son estudiantes o son seres que son que bien sabidos ¿qué quiere decir esto? que estudian que saben que aplican sus enseñanzas número dos humildes y tres serviciales o sea que están prestos siempre para ayudar y guiar a las ovejitas que se están descarriando que están por allí y tienen una vida de pastorcito o sea feliz singular sencilla padre sin ningún esplendor este físico material de exquisito ni nada pero se la viven felices ahí con su flautita si tienen flautita tocando ¿verdad? todo el día con su pitito entonces el asunto es que Caín como lo sabemos mató a Abel ¿qué quiere decir esto? es que la mente terrenal carnal humana si la enfrentamos con la conciencia de servicio altruismo ayuda guía y todo eso por no ser tan espiritual por no por saber que lo terrenal va a ser un día se va a finiquitar lo terrenal un día nos vamos a ir y se va a quedar acá absolutamente todo 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 el asunto es que creer que eso tiene alguna valía le da miedo a la conciencia terrenal y entonces la conciencia terrenal busca matar la conciencia espiritual dentro del ser humano esto es fuerte y por eso la historia de Caín y Abel la verdad a mí me daba antes cuando era niño yo decía ese Caín que ni me lo tope porque seguro da miedo pero que eso es un estado de conciencia todos los personajes que veamos ahí son estados de conciencia del hombre entonces el asunto es que siempre está celosa la conciencia material imagínense dentro del ser humano de la misma espiritualidad dentro del ser humano y busca matarla busca eliminarla ¿por qué? porque se sabe que es más poderosa se sabe que es más bien recibida que es más linda más dichosa y todo eso que la conciencia material entonces esto es algo clave que debemos de saber en cualquier momento en que tengamos esta situación de poder elegir algo escojamos lo de más alto valor que una conciencia no mate a la otra ¿qué es lo que sucede? se los tengo que hablar así de hecho con estudiantes sinceros pastorcitos que de repente andan por allí buena onda humildes y todo esto el asunto es que por allí vienen pues cosas en su vida que pueden tener como prestigio material una que otra por allí todo esto y de repente ya uno no sabe de ellos dejan de llamar de comunicarse de asistir de participar y todo esto porque el mundo se los tragó su conciencia material pudo más hay gente que de hecho así me lo dice Román yo vengo aquí porque quiero sanarme se sanen y no vienen más está fabuloso porque eso venía pero hay personas a un coche yo vengo por eso vienen de eso tienen su coche y se van no los vuelves a ver jamás están paseando muy contentos en su coche fabuloso pero el asunto es que bueno si uno tiene una conciencia espiritual de que quiere todavía incrementar más superior su trabajo mental espiritual sentirse bien esta paz vivir como pastorcito pues debemos entonces de ser bien conscientes de esto y no dejar que la conciencia material mate el mundo espiritual dentro de nosotros vamos y ahí es donde viene verdad la famosa frase Caín mató a Abel entonces aquí hay una reflexión que Rubén Cedeño nos pone para que nos reflexionemos vamos a leerla si a Dios te le economizas él se economizará contigo si a Dios te le entregas cuando lo necesitas él se entregará si a Dios te le entrega él se entregará a ti Dios actúa contigo como tú actúas con él es así eso Dios en el ser humano es uno y de acuerdo a esa conciencia espiritual que cada uno de nosotros desarrolle es así entonces siempre primero el reino de los cielos y todo lo demás se dará por añadido en hoy este ser es uno de los principales referentes no solamente de la Biblia sino de las civilizaciones más importantes que han existido en el mundo y que a nadie les sorprenda que por allí surjan nuevos textos de noche de nuevos códices en distintas civilizaciones todo esto bien en noche es precisamente el hijo de Caín Caín cuando se sale del paraíso se va a vivir pues con su esposa y todo esto a una tierra separada de Dios pero lo que sucede es que en noche es como que la reivindicación del linaje familiar de Caín o sea que siempre se puede regenerarse por más mundano o que uno haya caído en la materialidad y todo esto en noche tiene una sabiduría muy importante que ha legado a la humanidad a través de los tiempos vamos a ver quién es en noche vivía en íntima relación con Dios sin que viera la muerte fue el que inició el arte de escribir y el que nivel sabio que recibió los secretos del universo en noche también es llamado Hermes y Megisto Tod y Mercurio tres veces grande el mensajero de los dioses reveló los siete principios universales exactamente como como un ser de sabiduría es el primer maestro que tiene a la tierra enseñada a la humanidad y esto lo reconocen los griegos como Hermes y Megisto los romanos como Mercurio los egipcios como todos y es un maestro que civilización tras civilización incide para que el hombre entienda y comprenda los siete principios universales que son la única fórmula de regresar al reino y a la conciencia espiritual de la unión con Dios por eso es tan importante y es lo primero que se enseña en metafísica el mentalismo causa y efecto con todo lo que eso conlleva este es el punto tan importante de los siete principios que hay que comprender ¿verdad? mentalismo causa y efecto vibración y ritmo polaridad y generación y por último correspondencia cada uno de esos bueno hay que estudiarlos por ahí también hay bastante audiosesiones que nunca está de más de verdad que los siete principios universales como se nos pasa de repente son leyes acuérdense no es cosa de contentillo son leyes que se cumplen sí o sí no es de que te guste o no son leyes entonces si uno las comprende va bien con esa conciliación espiritual que uno tiene y bueno aquí siempre le colocan a mercurio un casco ¿verdad? que es la protección mental estar protegido mentalmente de cualquier alucinación que pueda haber por allí enajenación situación discordante y todo esto y que al mismo tiempo tiene alas tanto en sus pies como para no tocar lo terreno como en su casco para elevar la mente y siempre tiene el caduceo con la adina y pingala y aquí nuevamente otras alas ¿verdad? que están ya listas aquí correcto entonces él siempre está apuntando al cielo que es primero Dios ¿vamos? entonces él es el que pone de nuevamente es el inagi por eso hay un libro muy antiguo que incluso Connie Mendes tradujo que se llama Enoch que es todo lo que este maestro vino a enseñar él tuvo un hijo que Enoch le enseñó toda la sabiduría de los siete principios universales el vivir bien y todo esto bueno también le enseñó a su hijo y también aprendió a su hijo que vivió más de 300 años ¿verdad? el famosísimo Matusalén por medio de todo esto y ahora viene una historia que es interesantísima ¿verdad? la torre de Babel ¿qué es lo que sucede? que un día unos cuates que vivían por allí dijeron ¿sabes qué? nosotros queremos ser como Dios queremos ponernos a la altura de Dios queremos ser más que Dios y entre ellos empezaron a decir pues vamos a hacer una obra más grande que lo que Dios ha hecho una torre que llegue a lo que ninguna montaña que Dios haya creado llegaría y entonces empiezan a hacer esta torre de Babel ¿qué es lo que ocurre? que Dios dentro de cada una de esas personas lo que sucede es que ellos hagan de cuenta que esta es una conversación que está ocurriendo dentro del ser humano todo el tiempo en tus pensamientos en tus sentimientos en tus actos en tus actitudes es una conversación tú tienes una conversación corriendo todo el tiempo dentro de ti que si lo sumas se vuelve un mantra obviamente si es positivo se vuelve un mantra si no es puro ruido esto es para tampoco que les vean la cara porque por allí me dijeron oye Román un maestro de sabiduría un maestro de sabiduría me dijo me dio mi decreto personal porque yo tengo un mantra personal le digo espérate reflexiona lo que estás diciendo me dice eso existe le digo si por supuesto que existe por supuesto que cada uno tiene un mantra personal cuando uno logre la ascensión lo va a reconocer y encontrar y es por eso que los maestros ascendidos tienen nombres que son como no monosilábicos pero como son una conjunción de vibraciones por ejemplo ese es un mantra personal expresado para que nosotros lo podamos entender en el plano físico pero ellos son una vibración tienen un mantra entonces le digo espérate eso si existe pero no te lo puede dar nadie más porque si no no sería personal ¿sabe? al maestro Jesús eso le ocurrió fue a los himalayas a encontrarse con su maestro llegó allí en silencio se sentó en el ashram a meditar en silencio nadie lo reconoció el maestro nunca le dio una charla un decreto nada absolutamente Jesús cuando descubrió su mantra personal se levantó y se fue su mantra personal yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección ¿bien? entonces nosotros debemos de comprender esto que tenemos una conversación todo el tiempo entonces cuando el ser humano por su ego se cree más que su ser superior que las personas que están por encima de sí y quieren hacer cosas más grandes y se creen mejores y todo esto entonces empieza a desvariar la conversación entre tu cuerpo emocional tu cuerpo mental tu cuerpo físico tu cuerpo etérico cada uno con una conversación que no se logran entender se aíslan se separan vienen separaciones fragmentación dentro del ser humano esto es terribilísimo tal cual la historia de la torre de Babel que a mí me parece de lo más feo que existe ¿por qué? porque entre ellos no pudieron entenderse más y no pudieron concluir la obra así de sencillo vamos a ver torre de Babel ¿qué es la torre de Babel? todos juntos confusión hacer el trabajo sin la bendición de Dios sin armonía para todo el mundo que produce caos mental es erotismo ellos se confundieron y no llegaron a su meta y esto es para que lo entendamos súper bien siempre hay personas que están por encima de nosotros ayudándonos ¿sí? nadie ellos estuvieron en su momento y son referentes para nosotros ¿no? como Connie Mendes Emmet Fox Rubén Sedeño grandes maestros el asunto es que ellos han logrado lo que han hecho por su propia lead por su propia esencia por lo que ellos son entonces esto en el campo espiritual pero cada quien conoce en los trabajos hay jerarquías en la misma gobierno interno del mundo hay una jerarquía espiritual que mantiene ese mundo en orden es un gobierno secreto que rige este mundo y hay jerarquías nunca un maestro pensaría ir por encima del otro entonces nosotros debemos entender que esto es una red infinita que nos va elevando y nos va llevando y todo esto y siempre debe de haber alguien por encima de nosotros ¿para qué? para guiarnos a asistirnos a ayudarnos y eso es precisamente lo que uno debe de respetar por eso una de las grandes enseñanzas de la filosofía confusionista es respetar a los mayores no tanto porque sean los mayores sino porque han sido los que han legado esto que es hoy entonces nosotros esto es una fibra bien interesante que nosotros podemos comprender y si somos humildes como pastorcitos y todo esto vamos a avanzar maravillosamente cada uno tiene para aquí para su vida una historia maravillosa que hacer tienes una historia auténtica no te puedes comparar con ninguna otra historia ese es el primer error que puede cometer alguien entonces esto es muy sencillito podemos avanzar con esto ¿verdad? a todos les quedó bien claro entonces podemos declarar esta sintonía dentro de nuestro propio ser por medio de este decreto que también viene acá en la física cristiana todos yo soy una sola lengua y una misma palabra esto es así ¿verdad? que seamos que estemos bien comunicados con todo nuestro aspecto todo nuestro esplendor después viene esta historia ¿verdad? del genuvio esto tiene que ver precisamente con una correspondencia que hubo en el ser humano hace mucho tiempo había una raza que se llamaba la raza Atlante esta raza Atlante era una raza emocional que tenía un trabajo o sea el propósito de esa raza era educar el cuerpo emocional tan 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 esta raza lo que empezó a hacer es que empezó a utilizar su fuerza emocional para hacer magia negra brujerías criticar juzgar pelearse combatir luchar y todo esto fragmentarse y les cayó un diluvio como generaron una situación emocional discordante como generaron una situación discordante el asunto fue que ese mismo cuerpo emocional se le reflejó y se hundió el país donde vivían que era la Atlante ¿verdad? el continente que era un continente este gigantísimo allí entonces allí esto tiene un reflejo con esta historia del diluvio universal ¿verdad? y vamos a entender ¿qué es el agua en la Biblia? plano astral cuerpo emocional ¿verdad? dondequiera que se hable del agua estamos hablando de emociones el agua tiene algo maravilloso que es de lo cual procede la vida o sea las emociones se requieren para que algo tenga vida el asunto es que cargar demasiado ese emocional y no trabajarlo controladamente puede traer más desgaste y destrucción que vida puede hundirnos como ocurrió con estos seres entonces debemos de ser súper conscientes de nuestras emociones todo el tiempo después esta agua también lo que produce es la purificación y limpieza que eso es maravilloso siempre el agua purifica siempre el agua nos va a limpiar nuestro pensamiento nuestro sentimiento y todo bañarse a diario ayuda a purificarse a diario en todos los ámbitos hasta los que uno tenga conciencia vamos a ver esta raza plantelosa raza grande emocional que se hundió por el mal uso de sus emociones y del cuerpo astral haciendo proquería y mágina y ahí es donde surge este ser que se llama Noé ¿verdad? que es un ser que se encarga y que refleja al ser humano justo que flota o saca flote por encima de las aguas cualquier situación y no solamente que se saca flote sino que lleva consigo a siete seres para que puedan reproducirse eso tiene que ver con los chakras eso tiene que ver con los siete aspectos de Dios dentro del ser humano ¿vamos? entonces vamos a ver quién es Noé ¿qué simbolismo? Noé personaje genético que representa a la persona justa y igual que vive por encima de las emociones o sea ¿qué es lo que sucede? el arca esto se los tengo que explicar así Noé fue avisado del diluvio y se le avisó con tiempo que construyeron un arca esto es cuando ve uno que una dificultad está por venirse tienes o sea es que tienes un tiempo para trabajar tu fuerza un arca quiere decir un lugar de protección entonces hubo un tiempo en el que Noé específicamente tuvo que construir esa coraza de protección esa fortaleza y eso se hace en el trabajo cuando nosotros vemos una dificultad en nuestra vida diaria empezar a hacer oración anticipadamente no esperarse a tener aquí el asunto sino sabes que puede haber una dificultad se te advirtió ya conoces los siete principios las siete leyes y conoces tu historia bueno a trabajar la oración el decreto tu coraza de protección y de fuerza ajustar tu cuerpo emocional antes de que venga el diluvio es importantísimo entonces se suelta el diluvio Noé saca a flote esta arca y se vuelve un guardián y esa coraza le protegió a lo largo de todo ese diluvio de tal forma que bueno narra la historia que lanzó varias aves previas a lanzar una paloma y solamente Noé tenía por encima de sí vista al cielo él no sabía que estaba ocurriendo por eso lanzaba aves ok porque no podía salirse a ver porque se podía meter e inundar el arca entonces esto es cuando uno está pasando por una dificultad no puede o sea mientras está en oración en su arca un arca quiere decir una protección una oración mientras estás en oración no te pongas a ver ya a ver qué tanto avanzó mi decreto qué tanto avanzó mi oración que a ver si ya se hizo a ver esto el otro ¿por qué? porque puede ocurrir lo opuesto y se te puede inundar el arca me asomo a ver el problema exactamente para nada tienes que ver el problema solamente tienes que ver hacia arriba como Noé solamente tenía por encima de sí el cielo la conciencia superior y al final él se decidió enviar una paloma y esa paloma vino de vuelta con un laurel la paloma ¿qué quiere decir? vamos a ver solo la verdad puede dar paz a los seres humanos o sea cuando ya nuestra oración fue cumplida vamos que se va a sentir una paz natural dentro de cada uno de nosotros que no tenemos por qué forzar ni estar lanzando cualquier otro tipo de pensamientos antes de que se manifieste la paz y la verdad ¿vamos? entonces se dice que se manifieste un arco iris que esto es maravilloso ¿cuál es el símbolo de un arco iris? vamos a ver parto de Dios con uno nos va a ir bien lo que estamos haciendo donde quiera que veas un arco iris es tu cuerpo causal que es el cuerpo de tu presencia yo soy que se desprende del Cristo y eso quiere decir es un buen augurio de que estás en sintonía y está muy bien lo que estás haciendo sigue adelante por más que parezca estar la dificultad allí entonces un buen un arco iris es un buen augurio por el cual hay que estar positivo ¿vamos bien? bien entonces esta es la parte favorita de algunos ¿verdad? Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra ¿qué quieren decir bíblicamente hablando? vamos a ver el significado subconsciente y el terror del umbral lleno de grabaciones negativas destructivas traumas complejos frustraciones del pasado esto es tremendo eso es el subconsciente el subconsciente está plagado de todas esas ideas sueños reprimidos traumas cuestiones peleas situaciones en las cuales uno está aferrado y todo esto es lo que uno de los profetas Isaías en específico llamaba la cueva de los chacales así de bonito está por allí entonces esto refleja al ser humano en esa conciencia baja carente y todo eso viviendo allí porque una ciudad quiere decirlo no vive entonces las personas que están en ese tipo de cosas están en Sodoma y Gomorra el asunto es que les fue enviado un mensaje a Lot ¿verdad? y a su esposa de que podían que salieran de esa ciudad que se iba a llenar de fuego del cielo vamos a ver esta ciudad se encuentra en el mar muerto el mar muerto quiere decir la purificación y muerte del pasado y entonces se les dijo en el mensaje a Lot que el fuego consumidor del cielo iba a caer e iba a consumir esa ciudad completamente o sea que los estados de conciencia de subconciencia vacíos negativos traumas negatividades y todo eso un día iba a caer el fuego del cielo que el fuego del cielo ¿qué quiere decir? la llama violeta el fuego de Dios iba a consumir completamente esa cueva del subconsciente esa negatividad el único requisito es que no voltearan atrás y entonces Lot ¿quién es Lot? decíamos en la Biblia vamos a ver quien le da la espalda al pasado y no vuelve más Lot por eso es sobre la mano ¿verdad? la mujer de Lot ¿qué quiere decir? la que se queda estancada en el pasado y en el atrás por estar pensando en él y contemplándolo o sea voltear a ver hacia atrás después de estar transmutando una situación después del pasado nos va a producir lo que a la mujer del otro nos va a salar nos va a poner negativos uno ya está haciendo un tratamiento por algo no puede voltear atrás y eso es padre también porque porque uno perecería ante esa situación esta consumación que se está llevando a cabo por ese fuego sagrado por la llama violeta que nosotros ahora conocemos entonces nosotros cuando hagamos nuestro trabajo para transmutar nuestro subconsciente que es el subconsciente se refleja con todo lo que está desordenado usualmente las bodegas en la casa reflejan el subconsciente de las personas entonces bueno miren sus bodegas ¿por qué? porque allí uno muchas veces no pone orden necesita poner orden al subconsciente y qué mejor que consumir y disolver borrar con la llama violeta y no ver más ese subconsciente no meterse más allí eso ya está consumado y bueno van a venir posibilidades y cosas para adelantar más adelante ¿hasta aquí alguna duda? entonces todos estos simbolismos que hemos visto son importantísimos para leer y se van a ir sumando en este estudio de metafísica cristiana que vamos a ir viendo de tal forma que nada ustedes cuando hablan su biblia allí en su casa y todo esto van a ser expertos en manejar los significados y leer sus propios estados de conciencia que esto es maravilloso ¿por qué? porque bueno uno puede agarrar un libro de metafísica y le va a suceder o sea si tú agarras qué sé yo el cuatro en uno espiritualidad dinámica los de Rubén Cedeño y Foxconn y Mendes y te van a dar la clave espiritual del estado de conciencia que necesitas trabajar en ese momento para superarlo obviamente y la biblia tiene ahí esos significados metidos de verdad que son importantes reflexionar y Rubén Cedeño nos dice solo existe el presente lo que sucede delante de nosotros en el momento eso es lo único que vale aquí en esta vida que llevamos no importa el pasado no importa el futuro lo único es este camino este momento justo en el cual estás viviendo y que sea con los siete principios universales que sea con los siete aspectos con cosas positivas y si tú te enfocas en eso nada tienes ese paraíso ese bien esa justicia como queremos verla garantizada ¿estamos bien? bueno con esto terminamos la sesión no sé si hay algún punto que checar todo listo ¿verdad? ¿podría proceder el decreto de la si vamos el decreto de la si la palabra en nombre hay que todos estudian en siete rayos que son ya sabes Hércules y Amazonas si por supuesto son ellos el asunto es que obviamente hay que estudiar todo se ha ido amplificando cada vez que lo estudiamos más esos seres creadores del universo son los seres creadores de nuestro mundo de todo lo que es posible para nosotros crear algo necesitamos la ayuda de los Elohim ¿vale? en hebreo la palabra Elohim en lugar si representa lo mismo entonces cuando tú dices los Elohim está referiéndote a los dos no son los Elohim es Elohim y ya se refiere en sí a todos ¿vamos bien? entonces vamos a hacer este decreto piensen aquello donde quieran manifestarnos la luz en su vida en cualquier situación y vamos a hacerlo esto tres veces vamos adelante en el nombre de Dios yo decreto hágase la luz en el nombre de Dios yo decreto hágase la luz en el nombre de Dios yo decreto hágase la luz y la luz se hizo ¿verdad? pues bien entonces vamos a cerrar esta sesión en día de hoy gracias